Canal Puebla.com De comprar chucherías ni boberías Y administre mejor Su dinero y su trabajo Valore lo que se gana día con día Va a tener un Exceso de confianza, cuidado con eso Cuídese la salud, no ande ahí Todo atolondradito Coma bien, descanse Y haga ejercicio, torito Elige lo que quieres ver Canal Puebla